El club de judo Barranca Bermeja, estamos aquí realizando la actividad de inscripciones. Tenemos una matrícula actual ahorita de más de 60 niños. Bueno, como usted está diciendo, nos estamos preparando, pero en las categorías de iniciación, ya que esa es la orientación que nos lleva. También tenemos atletas destacados que nos han representado, han representado Barranca internacionalmente, como Angelina Palacio, y entre otros tenemos figuras en las categorías mayores. Ahorita estamos trabajando en las categorías de iniciación en los horarios de 2 a 4, donde es necesario ese trabajo para el desarrollo del judo barranqueño. Sí, sí, el futuro se ve, está ahí, ya que tenemos y contamos con el apoyo de los representantes aquí, de sus padres, de los acudientes, está muy bien. Estos días hemos estado realizando eventos, aquí trabajamos los días feriados, días festivos. Aquí no tenemos descanso, gracias al apoyo que tenemos de los representantes y de la directiva del club y de Inderva.